En esas estadísticas también es el árbitro que más expulsiones ha realizado, pero... Lampti, Pascal Gross, Mbepu y el ecuatoriano Moisés Caicedo, muy firme, tercer partido consecutivo como titular para el joven de tan solo 20 años, Alexis McAllister y Dani Huelbeck, con todo... Mike Dean, el centro para De Bruyne, de cabeza, despejando, Puerto Marés, sigue Cancelo, a ver qué hace, vamos Joao, se desprende De Bruyne, termina Silva, se viene Marés, le pisa el belga Cucurela, ganando allí en el forcejeo... Constantemente un equipo que no solo lo va dominando, sino que además lo presiona. Sánchez, atento, se viene Marés, se la regaló, se viene el argelino, de cabeza, excelente el ecuatoriano Caicedo, aplausos para Caicedo, para mí había mano... La boca de Rodri, no le ha vio nadie, el aviso lo halló. Tremenda tapada, daba la sensación que salía esa pelota, Cancelo en lo alto, Caicedo ahora en lo alto también, hasta con Feldman, a jugar de primera, a ver, atento, se viene Caicedo, ya lo tiene abierto a Marche, el pase, que hace el toquecito, la pausa, la descarga, De Bruyne que no llega y Caicedo. Aplausos, señoras y señores, una vez más, Caicedo, salvador el ecuatoriano. ¿Ves qué es lo que te marcaba antes, Mechi? ¿Por qué llega Caicedo a esa cobertura? Porque él zonalmente, fíjense cómo... ...perfectamente y elige jugar el balón largo, ahí está Caicedo nuevamente en la recuperación. Lo ha ponderado Potter, Alexis McAllister, se equivoca, el argentino, ah, el flor de empujón. Le pudo ganar de visitante al Manchester City en 11 partidos. Los números están para romperse, otro para mí error en la salida de Sánchez, salvo que haya intentado ese envío a Caicedo. No podía y se lo encontraba a Welbeck, ahora sí el toquecito para Caicedo, se la devuelve a Welbeck a jugar en espacio reducido. Festejo que se anime esto, el Brailva que tiene tiempo y está pensando demasiado el pase, se lo termina dando Caicedo, nuevamente a Caicedo, Caicedo con Cucurel. El hecho de que el asistente levanta la bandera, es como que... ...animándose, moviendo esta pelota, para acá, para allá, Caicedo, bien por Gundogan, Silva que no puede. El que tantas veces tocó el silbato, con eso te digo todo. No sé si hubo tanta interrupción en el juego como para dos minutos. Pero bueno, si nos regalan dos, la baja, de muy buena manera Kevin McAllister a jugar con Caicedo, ahora sí será la última del pro. Ahí está ganando de cabeza Rodri, el empujón, se lo lleva puesto Caicedo. Ha quedado Laporte y Díaz ya en zona central. Caicedo, recupero, se viene, si la hace bien es un 3 contra 3, eh. Caicedo, eso era para tarjeta, pero De Bruyne no se deja caer. ¡Rebota la pelota en la definición! Para el argelino, en su vigésimo cuarto partido de Premier en la disputa. Allí Caicedo de vuelta, que está en todos lados, infracción de De Bruyne. Que enseguida se da cuenta que le pegó una patada a la pelota. Y por eso se molesta con la llegada de Dunk. Kevin De Bruyne, y lo encuentra Fouren, y sigue largo Fouren. Y Caicedo, no importa, otro raso, Dunk cayéndose. El control de Stone, rebota en Caicedo. Para incorporarse a la línea defensiva. Ves que termina siempre metido ahí entre Dunk y Cucurella. Papelito para Dunk con indicaciones. ¡Ahí está De Bruyne! La línea de cuatro en Brighton. Va a intentar soltar un poco más a Caicedo. Y aparte vos sabés que la... Wester será pelota nuevamente ahora para el Brighton. Caicedo le levanta solamente Marés. El argelino, el autor del primero. Jugar más atrás con Pisa. Caicedo. Bien por el argentino aguantándola. El ecuatoriano ahora en la... En la pelota le queda Silva. Tan que colabora Caicedo, que quiere esclarecer la jugada. Y estaba... Cuando llega desde esa zona central a mí me parece que explota más. Sí, está en Offside. Pero insisto, el más cómodo.